Después de tantos años conocemos las preguntas y sus vagas respuestas pero aún así surgen las palabras que se esfuman como el humo de los cigarrillos o de la chimenea impasible como la madera, indescifrable como la ceniza asisto a tu remota presencia tan cercana sabiendo que tus labios y esta copa roja solo anuncian, reflejan un tiempo de derrota Me cae encima el cielo que tuvimos pero es mío, uno de esos mundos infinitos dicen que me calme, que sea poco más que carne, nunca supe vivir sin pasión indomable aunque el tiempo la piedad no conozca, conoceré tu cordura en la noche loca abrí los ojos y la muerte lo había secuestrado, por eso los cierro y aún lo veo aquí a mi lado Otro día quemado acortando la mecha, no cabe el corazón en esta habitación estrecha me siento como un indígena al que echan y sueña con naturaleza en la jungla de cemento aunque me hunda contento, el último ríe mejor me estaré tronchando cuando cambie de bando el dolor a falta de tu boca el vodka me provoca, pero este desamor ya no merece ni una copa aguanta días por los que vendrán, aguanta el huracán por la suave brisa que me será la sonrisa más real, vuelve a empezar ya, al final avisa nada será igual pero sigue igual, con la fuerza que te hizo caminar diega primavera sin flores, aguanta días por otros mejores no volveré a ser un niño contigo, pero soy veterano aprendiendo de lo que se ha ido mi amigo Dani anima desde la vida que tuvo, antes de morir por quien merece plomo en un zulo meto el dedo del medio en la llaga que le jodan a quien quiso, mi mano es posada la música se apaga, el silencio suena más fuerte, pero mis cenizas no se esnifan en el retrete aunque la cague sin exprimir oportunidades, si lo mejor de mi se cansó y ya ni sale días iguales aspiran a algo distinto, jódeme la salida y te dinamito el laberinto lo juro por cada noche insomne pensando, donde se esconde el atajo a lo lejano no encajo en la mano que ata mi rebeldía, un pájaro por una rata no se cambiaría aguanta días por los que vendrán, aguanta el huracán por la suave brisa que me será la sonrisa más real, vuelve a empezar ya, al final avisa nada será igual pero sigue igual, con la fuerza que te hizo caminar vieja, primavera sin flores, aguanta días por otros mejores aguanta las noches más frías, en las que desaparecerías si las aprovechas, llegarán otros días 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 Gracias.